Yo a Carapaz le veo con opciones de poder llegar al final, pero es cierto que Carapaz es la primera gran vuelta que está disputando para ganar. Entonces, la presión es difícil muchas veces de gestionar. Entonces, cuando tú también repartes un poco cosas que hay que hacer durante la carrera, a veces favorecen al propio líder. Entonces, desde luego, también es cierto que yo lo hablo de lo que veo, pero ellos sabrán si han dormido bien por la mañana, si han descansado bien, si están encontrándose mejor cada día. Pero yo creo que esa táctica tampoco es descartable a día de hoy. Y la última, Alberto, con respecto a Superman López y a Jades, dos muy favoritos a la general, pero que se encuentran muy lejos. ¿Hoy se hace táctica o es todo o nada? Me tienes que hacer táctica, aunque sea todo o nada, pero con táctica. Táctica siempre, aunque si no... Pero lo único que hay que ver dónde se puede atacar, va a depender de cómo tenga las piernas. A ver, Mirangel López es un corredor ya bastante experimentado, en grandes vueltas, y hay que ver cómo sigue evolucionando. Pero yo creo que Mirangel López todavía puede hacer cosas bonitas, y a Jades le vemos que está peleando todos los días por intentar ganar. Perfecto, Alberto.